Bueno señores, noticia de último minuto. El presidente de la República, Luis Abinader, dice cómo se enteró del magnicidio de Moisés y sus primeros contactos hasta despertar al ministro de defensa. El mandatario comentó cómo vivió el suceso en horas de la madrugada y las primeras llamadas que realizó al punto de despertar al ministro de defensa. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El presidente de la República Dominicana narró cómo se enteró del asesinato de su homólogo haitiano Chóveney Moisés y su reacción en horas de la madrugada. Según contó el presidente, durante su participación en el programa hoy mismo de color visión, recibió la información a modo de rumor cerca de las 2.30 de la mañana, poco antes de dormirse. Inmediatamente dijo que llamó al entonces jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial José Rubio Terrero para que se comunicara con su homólogo en Haití, con quien había intercambiado contacto durante viajes presidenciales en el pasado. Él llamó al jefe de seguridad de Moisés y este le dijo que eran alrededor de 60 mercenarios colombianos y ecuatorianos y que estos iban camino a la frontera dominicana, narró el mandatario. Al enterarse de esto, dijo que llamó al ministro de defensa a quien le comentó la situación y este ordenó a reforzar la frontera, pero hizo un comentario al presidente sobre la información que ofreció el jefe de seguridad de Moisés. El ministro de defensa me dice, mire presidente, para hacer un asesinato 60 mercenarios, eso no me da, eso son 6 o 7 personas y a los dos días estaba preso el jefe de seguridad de Moisés porque estaba involucrado y los mercenarios eran para despistar el caso, recortó el mandatario. Tras esto, dijo que al otro día se reunió a las 8 de la mañana con el consejo de defensa para prepararse ante cualquier eventualidad. Se habla de la pandemia, pero también me han tocado los momentos más difíciles con Haití, expresó Abinader. Hasta el momento esta han sido todas las informaciones acerca de esta noticia, así que antes de que te vayas, es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta, también es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo.